Mira, pues tengo muchas, pero justo hace poquito con unos amigos, con un amigo estábamos platicando de esto, de estos temas. Y él me platicó una historia que me sacó mucho de onda, y pues ahora es que esta historia no es mía, ¿no? Mi amigo se llama Luis, y es el que hace muchos años él andaba con una chica. Ok. Este, pero, pero de esos amores de adolescencia. Y eso que él sentía que, pues de esos de que, ay, te amo, te adoro, no puedo vivir sin ti, te dejo, me muero. Clásico, clásico. Este, pero dice que de repente más que amor ya era como obsesión, o sea, ya él siempre se la pasaba pensando en ella, este, ya donde quiera la veía, o sea, pero ya de verla, de que, todo, todo su pensamiento era para ella. Pero ya de una manera muy, muy obsesiva. Ya no podía dormir todas las noches porque pensaba en ella, este, se despertaba pensando en ella, dibujaba, y a él le gustaba dibujar. Y dibujaba, y ya cuando veía, él pensaba hacer otro dibujo, y ya como veía, el dibujo era de ella. Estaba muy cañado. O este, o de otra persona, por lo general hacía dibujos y era un hombre. Dibujaba un hombre calvo, alto, y fuerte, este, musculoso. Y ya, él guardaba sus dibujos, sí. Y dice que mucha gente le empezó a decir, porque bueno, de hecho, este amigo, es amigo mío de hace muchos años, pero yo lo dejé de ver un tiempo. Bueno, más bien no lo dejé de ver, sino como que nos alejamos un poco, nos distanciamos un poco. Entonces, en el transcurso, fue conozco con esta chica, este, y dice que después de un tiempo, ya él se veía al espejo y ya no se reconocía. Ajá. Asimismo, todavía andaba con ella, y dice que se veía al espejo y se veía a otra persona, pero dice que literal, a otra persona. Pero no es como que se veía raro él, sino veía a este hombre que él dibujaba. Ajá. Este, pero, pero él a nadie le había platicado, nunca le había comentado nada a nadie, ni nada. Ajá. Este, y dice que en una ocasión ya él se vio diferente en el espejo y que incluso vio que sus ojos se pusieron rojos. Pero él no le platicaba nada a nadie porque, pues, le daba pena. Decía, no, pues, me dice que estoy estúpido, que estoy loco, que si me estoy drogando, o, pues, lo típico, ¿no?, que nadie te cree. Ajá. Este, entonces, lo que, o sea, se tomó de valor y le platicó. Y le platicó a sus papás, fue a los primeros que le dijo a su mamá y a su papá. Este, y, bueno, sus papás son, pues, sí creen, ¿no?, son creyentes a todo eso de brujería y todo eso. Ajá. Este, y le dijo, no, no, mañana vamos a ir a ver a una persona, te voy a conseguir quién, que nos haga una limpia, bueno, que te chequen, que vean qué tienes, qué te pasa. Este, entonces, lo que, lo que le hizo, bueno, que hablaron y él se fue a acostar, se fue a dormir. Y que cuando estaba durmiendo en la noche sintió que lo estaban ahorcando. No manches. Este, pero nunca le había pasado, o sea, fue como que platicó de eso y sintió que lo estaban, en fin, lo estaban ahorcando, lo que eran asfixiar. Asfixiar dice que hasta él se quitaba como, como si tuviera una, sentía las manos en el cuello y él se quería como arrancar, quitar las manos, pero no había nada. Pero con una fuerza y que ya no se le decía, por favor, por favor, o sea, ya con sus últimos alientos. Ajá. Este, por favor, le tocó a su mamá, el hijo, me acaban de ahorcar, me pasó esto, este, y que su mamá, este, conoce, aquí, bueno, aquí cerca de Chalco, bueno, más adelante, rumbo a Miski, hay un lugar que se llama Tecomi. Ok. Este, y lo llevaron para allá con una señora que, bueno, era bruja o santera, pero algo así como de magia blanca, según, ¿no? Ajá. Este, y dice que, que llegaron, pero darte cuenta que es un pueblito, que está muy escondido y el camino está muy angosto, y que iban, y que, dice, pues, ahora, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Dónde me llevan? Que llegaron, era una casa de madera, que les habló una señora ya grande, este, y que le dijo, pásate, dice, pásate. Este, dice él que, cuando él llegó, no se quería, no se quería meter a la casa. Este, que, dice, o sea, no, porque yo no quisiera, sino que había algo como que no me dejaba entrar. Este, yo quería entrar, pero... Como una vibra, como una pesadez, algo así. Sí, algo así, y que la señora nada más se le quedaba viendo, dice, pero era de estas personas, me dice él, me platica, te digo que fue a hacer, apenas ayer me lo platicó esto. Este, no sé si es una persona que la ves, te impone, pero, te impone respeto, pero un respeto como con miedo, que te incomoda su mirada, su vibra. Sí, algo como dominante, ¿no? Dominante, exacto, es la palabra, dominante, este, pero dice que él, al verla, le sentía como coraje, como que le daba coraje ver a la señora, como que le daba coraje verla. Ajá. Entonces, este, ya se pasaron, y que los pasó en un cuartito, que tenía una sala, y le dijo, siéntense aquí, en una silla, sentaron los señores, sus papás, nomás papás, le dijo, tú sientas en ese sillón, este, no cruces los pies, no cruces las manos, este, y dice él que sentía la necesidad de, ah, porque luego, cuando él llegó y se sentó, le dijo, siéntate aquí, él sentía la necesidad de cruzar, de estar cruzado de pies. Sí. Cusó sus pies. Dicen, no me cruzo los pies, por favor, porque tú me rebotas. Al cruzar los pies me rebotas todo lo que yo quiera hacer, para ayudarte, tú me rebotas la magia. Caray. Pero dice él que había algo que le decía, cruza los pies, o sea, dice, como una vocecita en mi cabeza, que se cruza los, este, y bueno, dice que la señora tenía su sillón separado, porque lo tenían entre la esquina de las dos, de dos paredes, y que tenía como un, como un, un metro separado de su sillón, y que le decía, este, aquí, este, porque a mí no me, ah, porque él se le quedaba viendo feliz, a mí no se me quede viendo así. Si a mí no me vas a retar, porque aquí tengo a mis guardianes. Ajá, sí. Si te metes conmigo, te vas a meter con ellos. Ajá. Pero, Luis, que él se quedaba, pero ¿por qué? Dice, no te estoy hablando a ti. A ti no te estoy hablando, le estoy hablando a él. A lo que tenía él. Ajá, y le decía, ¿a quién? O sea, como que se pasó, ¿qué onda, no? O sea, dice que era algo que le sacaba de onda, como que dice, no, esto no, era entre miedo y curiosidad, pero, y que, y que le dijo la señora, que agarró un libro, la señora, y que lo empezó a leer, como a orar, que empezó a hacer como oraciones, y que le decía, a ver, no cruces los pies, y que le empezó a decir, a ver, no, también no me vas a tirar nada, porque si te metes conmigo, yo te dije, te metes con ellos. Y dice que le dijo, me querías tirar el libro, me querías aventar el libro, y dice mi amigo que en su mente, en su cabeza, así como si hubiera, como en las películas, cuando te adelantan la escena, como que se imaginan lo que va a pasar, pero obviamente no pasa. Sí. Él se imaginó parándose de su sillón, porque tenía la escena de enfrente, y avientándole el libro. No manches, le leyó la mente prácticamente, ¿no? Sí, sí, y te lo juro que yo, es una historia que tardé años en platicar, porque bueno, lo que viene es tan más fuerte, porque yo siento que es tan increíble, o sea, a veces ni yo mismo me lo puedo creer. Bueno, es lo que nos platicamos, dice que ya pasa así, y que lo que le dijo la señora, lo que pasa es que a ti esa mujer te hizo un amarre. Ajá. Pero, en ese momento tú, tu espíritu estaba muy débil, y lo que pasó es que los espíritus aprovechan la vulnerabilidad de las personas para entrar, y que le dijo, tú, tú hace tiempo tenías en mente para uno de los nombres de tus hijos, Eric, y ¿sabes por qué te gusta ese nombre de Eric? ¿Por qué te gustaba ese nombre de Eric? Porque así se llama el hombre que está en ti. No. Se llama Eric tal, tal, y tal, y tal, tenía tantos años, y este tipo asesinó a su mamá. No manches. Asesinó a su hermano, y ha asesinado a varias personas. Tú traes a un asesino. No es nada malo, no te lo metí a esta persona, a esta chica, sino que el espíritu aprovechó, que el portal estaba abierto, y que tu cuerpo estaba vulnerabilidad, y tu alma estaba vulnerable para entrar. Entonces, así dijo él, que él siempre se sentía enojado, o con ira, te digo que fue el tiempo que yo manejé de él, y sí, porque tenemos muchos amigos en común, y amigos, yo los veía y siempre andaban en el relajo, y pues sí, se la pasaban tomando, y drogándose, y a cada rato se peleaban, y dice, pero es que yo soy muy medoso, o sea, a mí me daba miedo, pero yo me peleaba, y sentía la necesidad de golpear a la gente, o sea, de pelearme, y pegar, y lo que dijo él. Sí, porque estaba poseído, por así decirlo, ¿no? Sí, y que le dijo, ahorita esta persona que tiene, este espíritu que tiene dominado al 70%, poco a poco se está apoderando de ti. Si tú hubieras seguido así, no hubieras seguido así, este espíritu está al más allá de tu cuerpo, o por completo de tu cuerpo, no te pierdes. Dice, es por eso que cuando te leías en el espejo, yo no te reconocía, y que él se quedó así como de que, pero ¿quién le dijo eso? O sea, yo no le he dicho nada, o sea, yo llegué sin decir nada, o sea, no me preguntó nada, o sea, no me cuestionó nada. O sea, simplemente la señora me veía y me decía las cosas, y que él empezó a hacer oraciones, empezó a hacer retos, pues prácticamente, bueno, y otras cosas que ya no nos dijo, tal cual, porque dice que es algo muy fuerte y que incluso no le gusta hablar casi de eso, porque que la señora lo que hizo fue practicando un exorcismo. Este, y que después de eso, él dice que se acuerda que estaba sentado en el sillón, pero ya no veía nada. Ajá. O sea, ya no veía el entorno, nada más escuchaba a la voz de la señora, y estaba platicando que le decía vete, y que él, que lo único que vio, ya cuando no veía nada, el cuarto vio todo negro, y que vio al hombre que se le hincaba y le rogaba, por favor, no me dejes ir. Por favor, déjame aquí, por favor, por favor. Ajá. Le dije, no, estás mal, estás loco, pero, pues yo sentía que hablaba, y mi mamá decía, ¿qué tienes? O sea, mamá, yo escuchaba a mi mamá llorando, que escuchaba a mi mamá llorando, y que la señora le decía, por favor, no le hable, porque no su hijo, este, y que le decía, por favor, déjalo ir, Luis, déjalo ir, deja que se vaya. Este, la señora le decía, este, tú, pero tú quédate, por favor, tú no te vayas. Dice que cuando, que yo, que vio a sus tíos, que hay unos tíos que fallecieron, y que la señora le explicó que, pues que esas personas o estos familiares que habían fallecido eran como guardianes para él. Este, que le decían, ya, hijo, ya está todo bien, pero dice que, que empecé a sentir como que también se iba. Que lo que lo hizo reaccionar fue el llanto de su mamá, que es porque su mamá estaba a gritar, y que la señora después de eso ya no puede dejar de llorar. Y que la, esta bruja, por así decirlo, le dijo a su mamá, que el hijo es que no sé por qué no puedo dejar de llorar, que porque la señora no dejaba de llorar. O sea, porque usted convivió muchos años, porque su hijo ha venido cargando con esta persona, como, fueron como cuatro o cinco años. Y todo por la calzoneada que le dieron, ¿no? Sí, sí, o sea, por una estupidez, por así decirlo, o sea, porque a veces esta chica fue la que lo dejó, y pues ya, o sea, se olvidó de él, o sea, ni siquiera fue así como que siguió con él, o siguió obsesionada, ¿no? O sea, nada más por una estupidez, por una estupidez, le pasó algo, pues, súper fuerte. Pues le cargó al muerto, básicamente, ¿no? Sí, y sin, y sin intención, al final de cuentas no fue algo que la chica hasta buscara. Híjole.